viernes 16 de noviembre el dipi papá en apóstoles fiesta de la yerba mate el viernes 16 de noviembre esta caripela y esta que está acá compartiendo escenario estas dos caripelas la fiesta nacional de la yerba mate en apóstoles viernes 16 de noviembre el dipi y Roberto de la noche nos vemos ahí chau chau